Tenemos nueva versión de Retrobat, el sistema de emulación para Windows basado en el interfaz Emulation Station y que integra RetroArch y otros emuladores Standalone. Y como viene siendo habitual en el canal cada vez que sale una nueva versión, en el vídeo de hoy veremos la lista completa de novedades, destacando las más importantes y yendo de menos a más, empezando por los fixes o soluciones a problemas más habituales y terminando por las funciones más potentes. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Como viene siendo habitual en este tipo de vídeos, debo advertir que si ya disponéis de un sistema Retrobat montado y completamente funcional y os da lo que necesitáis, es que no lo cambiéis. Y si decidís dar el paso, importantísimo que hagáis una copia de seguridad, ya que puede haber algún problema en el proceso al cambiar de versión y os podéis encontrar en la situación de que lo perdéis todo. Con el backup siempre podréis dar un paso atrás y volver a lo que ya teníais. Of course siempre aconsejo que se haga una instalación desde cero, sin recurrir al típico update entre versiones, ya que las actualizaciones suelen dar bastantes problemas. Una vez hecha esta advertencia, continuamos. La primera de las secciones será la correspondiente a fixes o soluciones a problemas. Como siempre, os iré dejando por aquí a la izquierda la lista completa, pero de esta sección destacaríamos. En primer lugar, se ha solucionado errores en los controles de Supermodel y Yuzu. También se ha subsanado el problema con el uso de los botones PS, Xbox o Home como hotkeys en los emuladores RPCS3, PCSX2 y DAC Station. Por otro lado, el V-Sync o sincronización vertical que daba problemitas en Zemu y Dolphin. Y por último, se ha solucionado un problema que ocurría cuando más de 4 jugadores usaban controles X-Input en PCSX2 y DAC Station. No es que sea muy habitual que tanta gente juegue a la vez, pero es un fallo que se daba. La segunda sección será la correspondiente a las actualizaciones de cores o emuladores. Lo primero y más evidente es que se ha actualizado el núcleo de RetroArch a la versión 1.16, con la lógica actualización de la mayoría de los cores que lo forman. En cuanto a los emuladores Standalone, tendríamos una actualización bastante completa de la mayoría de los emuladores, de los cuales destacaríamos los emuladores RPCS3 para PlayStation 3, Vita 3K para PS Vita, PPSSPP para la consola PSP o Zemu para la consola Wii U. Otra sección obligada es la correspondiente a cambios en el interfaz de RetroBad, de los que destacaríamos en primer lugar que se ha dado un lavado bastante profundo en el sistema con un buen puñado de arreglos y optimizaciones de uso de memoria, crasheos o problemas de rendimiento, por lo que sobre el papel debería ir bastante más fluido y con un mejor rendimiento. En segundo lugar, un avance importante ya que se introduce la posibilidad de usar shaders con posprocesado en los temas de RetroBad y de hecho ya hay algunos de esos efectos en el tema carbón. Y por último tendríamos que se ha quitado el check de las BIOS para algunos sistemas. En lo relativo a pistolas tenemos novedades, algunos cambios de los que destacaríamos. Por un lado se ha arreglado el soporte de pistolas en múltiples emuladores tales como PCSX2, RPCS3, Flycast, DAG Station y Supermodel, así como el uso de pistolas en cores libretro. También se añade menú para poder gestionar las opciones de pistola y por último se añade detección de pistolas Gun4Air en RetroBad. Llegamos a una de las secciones con más cambios, la de nuevas características en RetroBad. La lista es un tocho tremendo y lo iréis viendo por aquí, pero de todos los cambios introducidos en RetroBad destacaría. Introducción de nuevos Megavecels, Alduimon, el cual ya existía y el cual se actualiza, se añaden Songkun, Cyberlab y Cocoaio. Se mejora el consumo de recursos para el uso de la función de reducción de latencia mediante el uso de frames prerenderizados. Por otro lado se añaden nuevas características de los emuladores PCSX2 o RPCS3, así como el uso de nuevas extensiones para los emuladores Libretro PSP, Apple 2GS, Commodore 64 o Amiga. Tendremos la posibilidad de usar filtros de posprocesado para Dolphin. También tendremos autoconfiguración o automapeo en un buen número de emuladores. Nuevas características para los emuladores Yuzu y Ryujin X encargados de la emulación de Nintendo Switch. Y una característica muy interesante, se añade la simulación de movimientos de Wii para mandos con sensores de movimiento, como los mandos DualShock o Switch Pro. Y por último tendremos como última sección la sección correspondiente a nuevos cores o emuladores y ports. La lista es simplemente acongojante y la tendréis por aquí, pero de todos los cores o emuladores incluidos destacaríamos el emulador Play de PlayStation 2 para poder emular la plataforma Namco, SSF para la consola Saturn, Magic Engine para las consolas PC Engine y Super Graphics o Libretro Melon DS para la consola Nintendo DS. En cuanto a los ports, tendremos un puñado de nuevos ports con los que disfrutar como Libretro Open Lara, port de Tomb Raider, Super Bros War, Vitaquake 2 que es un port de Quake 2 o The Force Engine, port de Dark Forces. En resumen, una nueva versión, la de este Retrobat, esta 6.0 que aunque se ha hecho esperar un poco por lo que se ha tenido que pulir en su fase de beta, sí que trae una burrada de novedades, sobre todo en nuevas características y cores añadidos. Esperemos que no haya ningún boke extraño, pero en todo caso agradecer a los desarrolladores la inversión de horas en este trabajo de este sistema de emulación. Ah, se me olvidaba. Estad atentos porque en un par de semanas haremos un tutorial de instalación básico, ya que hace algún tiempo que hice el de la versión 4.0, y veremos cómo poner en marcha nuestro sistema y la personalización básica, terminando con una prueba de emulación en el PC que acabo de renovar. Espero que este repaso de las novedades que trae Retrobat 6 te haya gustado o te haya servido. En ese caso hace un me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Tlovers! Se mejora el consumo de recursos para el uso de la función de reducción de latencia mediante el uso de frames. Esperen.